Ante la coyuntura del paro nacional, los taxistas de Barranca Bermeja reaccionaron a la protesta que se realiza en todo el país. La verdad es que hemos pedido políticas públicas a nivel local, a nivel nacional, y vemos que hoy por hoy tenemos un ministro que ha sido, por decirlo así, no se ha puesto en los pies de los zapatos de los que llevamos 35 años prestando un servicio público legal para permitir que la informalidad a nivel de plataformas llegue a desplazarnos. Por eso pedimos reiteradamente a nuestro gobierno que ha querido escuchar a la gente. No queremos excluir a nadie, ha dicho, pero también nosotros venimos siendo vulnerados y desplazados por la informalidad. Actualmente este gremio se ha visto afectado por los vehículos particulares que vienen transportando ilegalmente. Pues nosotros entendemos que son los monopolios los que han hecho de que este país esté casi a reventar por los sobrecostos y ese mismo monopolio nos quieren a nosotros también llevar al piso. Otra de las peticiones exigidas es el aumento de la gasolina en los últimos meses que los viene afectando. Claro, nosotros nos unimos y le pedimos al alcalde de Barranca Bermeja que por favor le ponga más control a la piratería debido a que en Barranca Bermeja hay muchísima moto. Es tanto la piratería que hay, que hay delincuencia en motocicleta. En el distrito de Barranca Bermeja no se llevaron marchas o plantones, pero sí exigieron al gobierno local mesas de diálogos que permitan acuerdos con este gremio de taxistas. ¡Gracias! ¡Gracias!